De tal suerte que hoy estamos ciertos que estos libros vienen incluso mejorados en materia de contenidos. Son cerca de tres millones de libros que se habrán de distribuir para los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria. Aunque en preescolar son prácticamente paquetes didácticos, en primaria y en secundaria sí son libros de texto. Y déjenme decirles que también, si bien es cierto que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito ha otorgado los libros de primaria desde hace muchos años, también vale decir que hoy los libros de secundaria se entregan absolutamente a todos los alumnos de ese nivel con una participación bien importante del Estado, de alrededor de ocho millones de pesos. Entonces sí vale la pena que nosotros mencionemos eso. Y decirles hoy tenemos la certeza de que los libros vienen 100% corregidos, que no presentan absolutamente ningún tipo de desviación, ni error, ni de dedo siquiera. Implica, sin duda alguna, un elemento importante de equidad. Lo hemos dicho nosotros, la equidad es uno de los principales y no es que el mayor obstáculo para la educación. Por eso hoy se trabaja bien fuerte en muchos elementos de equidad. Por eso desde el principio de esta administración el gobernador estableció los uniformes escolares como un derecho hoy ya constitucional, consagraron la constitución. Por eso se han hecho esfuerzos importantes para que se tengan libros de texto en secundaria y también útiles escolares. Y hoy tenemos el reto también este año de tratar de incorporar algunos apoyos de útiles escolares también a algunas comunidades o localidades en alto nivel de vulnerabilidad que nunca se había hecho. El decirles que también para abatimiento de vulnerabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!